La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda viola los principios de garantía de audiencia y presunción de inocencia, dijo el máximo tribunal de justicia del país que es inconstitucional, por lo que a propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo, la primera sala del máximo tribunal amparó a la empresa Soluciones y Estrategias Birken contra el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por considerar que invade la competencia del Ministerio Público en lo que se refiere a la facultad de investigar y perseguir los delitos. Hay que recordar que el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez, por ejemplo, fueron incluidos en una lista de la Unidad de Inteligencia de Hacienda luego de que Estados Unidos los designó como colaboradores del narco pero sin acusarlos penalmente. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.